qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis en esta ocasión amigos les traigo otra excelente plataforma que ya estuve analizando detalladamente como saben me gusta darles una buena revisada antes de hacer los registros y esta plataforma aparte de que ya se encuentra en coin market cap la criptomoneda ahorita la vamos a checar ya estuve checando los grupos oficiales la página oficial y efectivamente el airdrop si se está llevando a cabo como saben muchas de las plataformas que nos ofrecen monedas gratis que si ya se encuentran pues en coin market cap muchas resultan ser falsas porque sólo quieren nuestros datos para hacer publicidad es muy importante pues para no perder tanto tiempo analizar bien cuando sean criptomonedas que ya estén listas en casas de cambio no y en este caso está de event shine pues vamos a darle una revisada quiero que me acompañen para que aprendan quiero que aprendan también ustedes como parte de lo que yo hago cuando hago los análisis para que ustedes también pues sepan hacerlo no aquí tengo el correo que me llegó dice que event shine es la solución a los desafíos de emisión de boletos de hoy ideal para los conciertos reuniones o festivales siga las instrucciones del boot de telegram y gane bc gratis entonces voy a darle aquí donde dice unirme al airdrop aquí está ya el airdrop listo lo voy a para abrir pero antes de abrir quisiera hacer el análisis como les digo la moneda se llama bc si se fijan bc vamos a ir a coin market cap aquí tengo coin market cap abierto vamos a buscar aquí la moneda que es bc y aquí la tenemos no es b chain hasta aquí vamos bien todavía como pueden ver aquí está la cripto moneda y efectivamente ya tiene un valor de 0.14 centavos y ya se puede vender la moneda en estas casas de cambio que están aquí no vamos a ver live coin bueno nada más es light coin en la que se puede comercializar esta moneda pero pues ya se puede no ya se puede vender ya está listado en con marca cap lo que es muy importante una de las cosas que yo hago para verificar que los airdrops sean verdaderos para filtrar pues un poquito tanto airdrop falso que hay es ir aquí al website de la moneda que ya se encuentra listada vamos al website buscamos alguna red oficial de la moneda aquí está la página de lo que se trata pues ya vimos de la de la venta de boletos conciertos eventos y todo eso buscamos alguna red oficial aquí tiene las redes oficiales de la página oficial de la moneda vamos a ir a lo que es el grupo de telegram si se fijan en esta parte y vamos a abrirlo no este es el grupo de telegram no es el boot es el grupo de la página de la del proyecto vamos a abrirlo en la web aquí está el grupo amigos vamos a esperar que cargue aquí el mensaje del administrador del grupo ahí está ya el mensaje vamos a abrirlo vamos a darle un clic y aquí tenemos el mensaje del administrador del grupo oficial como pudieron ver no entonces vamos a darle traducir al español aquí es donde yo muchas veces me doy cuenta amigos de los airdrops cuando son falsos porque en los grupos oficiales siempre buscando la página oficial del proyecto y luego yéndonos al grupo oficial desde la página en los grupos oficiales siempre va a haber un mensaje pues de que hay airdrops que son falsos no me encontrado muchos que me han enviado y muchos que yo he encontrado que al hacer este tipo de análisis pues resulta que aquí hay un mensaje del oficial de la página oficial que dice que no hay ningún airdrop por parte de la página no entonces pero en este caso si vemos aquí al leer todo esto pues que no es necesario solamente después es parte del proyecto pero aquí hay un párrafo que dice que event shine airdrop está en vivo ahora puedes participar con este enlace dice no eso es amigos pues una gran señal de que este airdrop es completamente verdadero y podemos tener la confianza de que si nos van a entregar esas monedas sólo hay que pues participar en el airdrop no ok amigos esto tal vez no era necesario pero quiero que aprendan ustedes también a hacerlo y a que identifiquen cuando un airdrop pueda ser falso o puede ser verdadero es una manera de filtrar pues no de filtrar tanto airdrop que hay actualmente en la red entonces ahora sí vamos a participar yo voy a participar también recién en el airdrop no he hecho mi registro si se fijan en el en el boot aquí tengo el boot para darle clic aquí debajo del vídeo te voy a dejar el enlace directo ya a esta a este boot para que le des clic y te mande directamente a esta pantalla obviamente tienes que estar registrado en telegram y tiene que tener tu sesión abierta para que te aparezca esta opción que dice abrir en web le das aquí un clic en abrir en web y vamos a hacer juntos el proceso no yo no lo he hecho así es de que te pido paciencia si se me atora por ahí un poquito el proceso pues de cómo hacerlo no vamos a ver qué tenemos aquí dice vamos a ponerlo en español dice que una se al nuevo token aéreo de ebc y gane 15 tokens ebc comparta su enlace de referencia con sus amigos y gane 5 fichas de ebc adicionales por cada invitación entonces son 15 fichas amigos 15 cripto monedas por registrarte y 5 por invitar si la moneda si la cripto moneda ya vimos acá que tiene un valor de 0.14 y nos están regalando 15 14 por 15 monedas pues son 2 dólares que vas a ganar por tu registro no entonces pues ahí está amigos ahora vamos a ahora sí a hacer el proceso de registro vamos a darle aquí donde dice aquí está mira que dice que ya está listada y negociable en coin market cap la icon y el 3 delta no en con el 3 delta no checamos pero bueno vamos a darle al botón que dice iniciar aquí en esta parte y vamos a hacer a seguir pues las instrucciones dice hola luis paredes 21 ese es mi nombre de usuario soy tu voz de telegram del airdrop de ebc sigue envía tus datos a continuación para ser elegible para nuestro lanzamiento aéreo y recibe 15 fichas ebc recibirá un enlace de referencia único después de completar su envío dale ese enlace a sus amigos y recibe 5 monedas 5 tokens pues por cada amigo que refieras entonces el primer paso dice únete a event chain telegram channel al canal de telegram vamos a copiar lo que es este este enlace y lo vamos a poner en una ventana nueva si te fijas voy a abrir una ventana nueva y lo voy a poner ahí para unirme pues a lo que es el canal no aquí está el canal abierto vamos a darle abrir en web y vamos a darle unirnos unirme aquí en el botoncito ahí estoy ya estoy unido si te fijas a lo que es el canal ahora voy a regresar acá y vamos a darle voy a cerrar este porque ya me uní lo voy a cerrar y me regreso acá y vamos a ver lo que dice la segunda opción la primera era unirme el canal ya me uní ahora dice que me una al grupo de chat igual voy a copiar este enlace le voy a copiar voy a abrir una nueva ventana vamos a abrir en web y vamos a unirnos también a lo que es el grupo no vamos a saludar si se fijan me he unido al canal y al grupo y ya estoy unido en los dos ahora lo voy a cerrar para regresar aquí al boot entonces entonces ya hicimos el 1 y hicimos el 2 al 3 dice que a ver se puso en inglés vamos a traducir otra vez al español el 3 dice vamos a ver únete y manténgase actualizado sobre los detalles de ebc ice drop a twitter entonces vamos a aquí si le podemos dar un clic para que nos abra twitter y vamos a darle seguir a la cuenta de twitter del proyecto ahí está si te fijas ya dice siguiendo entonces me regreso a lo que es el boot ya cumplí con el paso 1 con el paso 2 con el paso 3 el paso 4 dice comparte el puesto de ice drop en todas tus cuentas de redes sociales luego dice el paso número 4 unete al canal script o coin chat de telegram opcional este me lo pone que es opcional pues no lo vamos a hacer vamos a ver qué dice aquí dice debes completar todas las tareas para recibir el lanzamiento aéreo las tareas deben completarse antes de la conclusión del lanzamiento aéreo o no recibirá sus tokens su amigo invitado debe unirse y seguir todos los pasos para que usted reciba los tokens cualquier participante que sea sorprendido haciendo trampa o abusando del programa de lanzamiento aéreo de cualquier manera perderá todos los toques obtenidos siga todos los pasos sugeridos por el light drop boot y no pegue su dirección de billetera criterio en telegram group o el chat límites máximos de referencia límites máximos de referencia para los primeros 5 son 1500 referencias que puedes tener para los primeros de 5 a 10 mil referencias y para los restantes 500 referencias no ok amigos pues ahí está eso vamos ahora dice si ha seguido todos los pasos mencionados anteriormente está listo para unirse al light drop al programa ebc toque side drop haga clic en sí ahora dice entonces si te fijas aquí abajo hay un botoncito que dice sí y un botoncito que dice no obviamente vamos a darle en sí no aquí en esta parte le vamos a dar sí y ahora nos dice por favor envíe su dirección de correo electrónico vamos a ponerla en esta parte y vamos a darle enviar ahora nos dice que pongamos nuestro nombre de usuario de twitter el usuario de twitter tenemos que ir a nuestra cuenta de twitter y darle aquí en inicio y copiar el nombre de usuario de esta manera no le vamos a dar copiar vamos al boot y lo pegamos aquí y damos en enviar ahora dice ingrese su dirección de terium en formato en formato de 40 caracteres pues ya que ya conocemos que no se use una dirección de algún intercambio entonces amigo aquí tienes que poner tu billetera de terium si eres nuevo y todavía no sabes esto de las billeteras de terium aquí debajo te dejo un enlace al video donde te explico cómo tengas tu dirección en malleter wallet que es la que yo uso para que puedas obtener pues tu propia billetera no que es la que vas a usar para obtener todas las monedas gratis ahí está la mía esa es la que yo uso voy a darle enviar y ahora me dice gracias sus datos se han obtenido correctamente su enlace de referencia es y este es mi enlace el cual te voy a dejar como te digo aquí en la descripción del video para que aproveches esta oportunidad dice comparta y envía el enlace de referencia a su red y obtenga cinco fichas por cada amigo invitado tendrán que unirse al chat y quedarse para que usted reciba la recompensa a los usuarios que sean atrapados haciendo trampas serán eliminados directamente entonces pues ahí está amigos no hay que hacer esto así como te lo enseñe tal cual y no hacer trampa pues porque te dan cuenta y te borran los que tengas las fichas que tengas las criptomonedas que tengas ganadas aquí debajo hay un botoncito si te fijas que dice verificar saldo entonces pues ahí está lo que es para que te salga cuántas monedas vas ganando dice que actualmente mi saldo es de 15 monedas porque ya completé los pasos de registro seguramente conforme se vayan a registrando pues parte de mi equipo pues irá incrementando pero yo ya tengo lo que son 15 monedas que al precio que se encuentra actualmente son dos dólares nada despreciables así es de que esperemos pues ganar y que ganen bien amigo hasta aquí dejo este material es muy bueno este material ya como viste se está verificado hay que aprovecharlo hay que ganar el mayor número de monedas posibles el mayor número que puedas compártelo con tu equipo con tu familia con tus amigos para que todos lo aprovechen te comento que aquí mismo en telegram tengo un grupo que se llama monedas gratis un canal te voy a dejar el enlace aquí en la parte del vídeo para que te si deseas pues unirte a lo que es el canal porque hay veces que subo hay drops ahí de las cuales pues no puedo hacer vídeos pero ahí las estoy compartiendo para que las aprovechen también solamente tienes que poner aquí monedas gratis y si ya está registrado y tienes muchos grupos y le hace aquí no y pues ahí tendré hay drops hay drops que puedes aprovechar también bien amigo te deseo todo lo mejor te deseo toda la suerte éxito si crees que lo merezco regálame manita arriba en este vídeo gana muchas monedas y nos vemos pronto